hola mis queridos amigos bienvenidos a arte cocina con Lizzie bienvenidos a mi canal tu canal y a mi craft room tu craft room hoy vamos a comenzar al fin con las cositas de craft y vamos a comenzar primero que nada con el conejito que compramos de un dólar en el dt ok yo se lo voy a enseñar a hacer a mi manera ok le vamos a hacer una cirugía plástica por pero por completo igual a la nena este va a ser el varoncito y el otro va a ser la niñita así que da un momentito para decirte lo que tú necesitas además de tu conejito cualquiera que encuentre o cualquiera que ustedes cosan porque es facilísimo bueno van a necesitar unas cuantas cositas si así ustedes lo desean o lo pueden dejar sumamente sencillito ok así que si lo quieren forrar para que se vea que tiene piel pueden comprar esto en el dt que es de limpiar esto los pisos ve y podemos forrar el conejito con esto o con una de esos pañitos de limpiar este medio cremosito y es bien suavecito también lo venden en el dt ahora lo venden más blanco esta tela la van a necesitar para la nena para el traje de la nena esto es un un placemat del dt también ok también puede conseguir una frisita van a ver lo que yo voy a hacer con esto ya mismo esto es del dt también aquí tienen otro tipo de tela ok este lo compré en walmart estoy usando varias cosas que ya yo tengo y varias flores un poco del algodón para rellenar que también lo venden en walmart algún foam de floristería es dt este es del dt y yo tengo esto ya hace tiempito que lo compré a un 70 por ciento porque estaba aquí medio rotito ahora vamos a decidir que vamos a hacer con el conejito y lo primero que yo decidí hacer fue sacarle las manitos con mucho cuidado con las patitas ok va a tender a abrir la otra cuando yo lo hice porque practique tuvo la tendencia a que la mano se rompió pero vamos a ver esta no está salido bien miren ve con mucho cuidadito ok por ahí están mis perritos súper alegre con con su papi y le sacamos esto entonces esta tiene mucha pega y vamos a sacarle ese exceso porque se las vamos a poner para atrás ok bueno entonces yo encuentro que él está muy muy flaquito muy flincy verla porque lo que ella le echa un poquitito nada más de algodón entonces lo que vamos a hacer en la parte de atrás es que le vamos a cortar aquí abajo una entradita ok entonces todo este algodón lo más que ustedes puedan se lo vamos a empezar a echar a su carita y se pueden ayudar con un palito y empiezan a mover todo eso por ahí se me hace más fácil con las manos porque puedo agarrar bien el algodón pero ahorita vamos a darle forma mejor a su cabecita ok estos soy yo si ustedes no lo quieren hacer ustedes hacen y cogen idea de lo más que a ustedes les guste ok yo hice muchos muchos conejitos en una época especialmente cuando vivía en panamá yo les voy a decir una cosa que yo pueden ver mi dedito aquí que está destrozado pero es de tanto limpiarme las manos con ese estos sanitizers y compro los que tienen aloe y todas esas cosas y me destroza las manos tengo que ir al al doctor miren ya aquí como ustedes pueden ver ya la carita está más llenita ok miren qué cosa más chula ahora entonces esto a la parte de abajo y yo le pusieron una bolsita de piedra lo que entonces vamos a coger del algodón que yo no había dicho de rellenar y vamos a empezar a rellenar de ese cuerpito yo lo hago porque yo tengo muchísimo material esto en mi casa y puedo hacerlo pero si ustedes no quieren tomar tú sabes comprar todo eso pues no lo tienen que hacer simplemente esto siguen con el siguiente paso ok tendría que comprar una bolsita pequeñita ok es para darle un toque más como le dicen aquí obvio entonces vamos a mirar lo y vamos a ver ya está cogiendo mejor forma este muñequito entonces el huequito lo que vamos a hacer es con una agujita con hilo le vamos a coser este huequito y esto no se va a ver porque está en la parte de atrás ok y vamos a hacer este dos o tres cositas para que no se vea anyway bueno así ya quedó el conejito entonces si ustedes ven que no tiene bien distribuido el algodón ustedes van a coger una aguja grandecita ok y vamos a acomodarle esto ese algodón como mejor ustedes puedan ok pero en este caso no nos tenemos que preocupar mucho porque le vamos a poner piel alrededor ok le estamos haciendo una cirugía estética completa antes de esto lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de sacarle la nariz porque conseguí una nariz cita ok de todas las cositas que yo tengo y yo les quiero poner esta nariz ustedes no tienen que hacerlo simplemente le estoy enseñando diferentes formas que ustedes pueden arreglar un conejito porque yo les digo que lo más malo es coser con los conejitos después de eso aquí el que tenga idea puede esto hacerlo súper hermoso ellos quedan muy bonitos sin tener que hacerle ninguna de estas cirugías pero yo quiero darle a ustedes esto otro tipo de verdad entonces ustedes ven le quedó un huequito aquí entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coger un poquito de el crazy glue y para que no se siga abriendo el huequito vamos a ponerle ese crazy glue alrededor y aquí mismo le vamos a poner su nariz cita hay que tener cuidado porque ese crazy glue se le pega a uno en las manos ya yo tengo un montón de crazy glue en mis manos tengo que limpiarme bien cuando termine que vamos a mirar que tenga su nariz cita correctamente me voy a ayudar con una aguja que tengo aquí que ya está la pobre a ver si la encuentro y ahí está pegada la nariz cita entonces en los ojitos si ustedes quieren yo tengo esto que es mitad de un círculo son ojitos para para los conejitos o cualquier cosa que ustedes estén haciendo muñequitas también yo los uso mucho para las muñecas entonces le vamos a poner un poquito de crazy glue aquí eso es opcional un poquitito y ahí mismo le vamos a poner los ojos con esto tan chiquitito imposible uno que no se le pegue la pega y van a ver la gran diferencia que hace esto todo esto mis amores es opcional porque la verdad que se ve chulísimo esto sin sin ponerle nada de esto pero como yo hago muñecos y cosas así pues tengo mucho 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 material y todo esto casi todo esto muchas de las cosas son ya de hace años y muchas de las cosas yo las ordeno por amazon o ebay bueno a las manitos antes de empezar a hacerle el cuerpito a sus manitos lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger otra vez una aguja coger esta que no es tan ancha esta que sea finita lo que vamos a enhebrar la doble hilo te lo es bien finito si consiguen uno que sea más gordito mejor todavía y ustedes estén pendiente de todo lo que yo estoy usando porque algunas veces yo no le digo todo todo al principio lo que ustedes necesitan pero se van a dar cuenta según vayan viendo el vídeo de lo que ustedes necesitan ok empezamos por la parte de atrás y ustedes ven esta línea aquí vamos a ponerlo por ahí y y vamos a apretar un poquito el hilo y le vamos a dar de dos a tres vueltas ok y esta es la tercera así que yo les recomiendo que le de tres no había olvidado cuánto le había dado a a la otra muñequita y pasamos vamos a cerrar aquí para que cuando haremos la otra no se corre entonces por la parte de abajo yo paso la aguja la llevo hasta el otro ladito donde vamos a comenzar a hacer lo mismo entonces por la misma parte de la línea pasamos el hilo acomodamos y y jalamos y le forma como si fuera unos deditos y aseguramos los deditos y así quedan los deditos más formados si ustedes quieren esto es opcional lo que no se ve bonito así también bueno lo que vamos a hacer es entonces con el color de tela que ustedes quieran ustedes le van a poner esto aquí dentro de la orejita entonces van a sacar el molde cogen un bolígrafo entonces empiezan a sacarle el molde de su orejita por dentro ok entonces lo vienen y lo hacen te voy a enseñar ahora porque se me perdió ok entonces se sientan tranquilitos así y hacen la forma de la orejita ok entonces vamos a cortar dos y le vamos a poner un alfiler aquí para que no se mueva mucho si queda muy grande mis amores lo único que tenemos que hacer es arreglarla ok si queda muy chiquita pues la tenemos que volver a cortar no hay que tener miedo ninguno entonces vamos a medir ok miren que chévere y se las ponemos aquí en las orejitas para darle un look completamente diferente entonces cogemos y la pegamos con un poquito de pega vamos a comenzar por aquí abajo para que aguante bien poquitita pega ok porque si no se sale por la tela porque esta tela de bebé es bien finitita y le vamos dando forma yo me estoy ayudando con estas tijeras para poder pegar esto bien chévere ahí abajo y ponemos un poquitito de pega aquí y allá una de las cosas más importantes es que le pegues abajo y arriba que lo pegue bien ok y le va dando forma a su orejita aquí ya vemos algo diferente se está poniendo lindo se está poniendo lindo bueno luego de esto yo decidí coger esto ok entonces lo corté saqué 1 2 3 1 2 3 4 lo que vas a hacer antes de cortar tú vas a buscar aquí la tela ok esto es un poquitito de revolú pero no importa vas a buscar la tela donde encuentres la tela vas a coger la tijera y la vas a poner por aquí y vas a cortar entonces sigue buscando donde está la tela y seguimos cortando ya lo último vas a saber más o menos te guías y más o menos no vas a coger tanto pelo o tanto de esta cosita hilo entonces sigues hasta el final y corta entonces antes de hacer nada lo limpias y todo lo que salga ok lo botas que van a salir van a salir ok pero la mejor manera de cortarlo es como yo le dije encuentra la tela y por ahí pones la tijera excepto aquí que no aquí no vas a encontrar verdad esa tela pero cortas por ahí mismo y sigues por la tela por la razón que yo lo corté es porque se ve más bonito para mí porque no me gustó ponerle esto entero y fojarlo así no había hecho el otro así el otro yo no voy a dar otra idea entonces podemos empezar por arriba o por debajo como ustedes quieran que les parece vean entonces al hacerle este fur la piel claro no va a ir en la carita ni nada de eso esto le va a tapar por completo no sé ni por dónde comenzar vamos a ver aquí en el medio seguimos y seguimos a María da exacto la parte de abajo vamos a comenzar por la parte de abajo y según vayamos dando la vuelta vamos poniendo pega ok y yo lo que hago es que lo hago apretadito para darle la forma del cuerpecito de el conejito esto como le había dicho es opcional a lo mejor no lo usan ahora pero lo pueden usar este en otro proyecto ¿verdad? yo hice una vez un proyecto con este ahora yo ni me recuerdo que fue lo que hice son tanto los vídeos esto es para no quemarse los deditos yo prefiero usar las paletitas esta pero algunas veces pues ok entonces vamos a seguir a un Christmas trip pero lo que yo hice un arbolito de navidad sí entonces ya yo tengo los otros recortaditos queda tan lindo esto también en los en los en los arbolitos de navidad de madera y tú lo forras de esto ay es un éxito ok y esto como tiene tanto como si fuera el pelito tapa de verdad que tapa mucho cualquier cosita no no lo vas a notar algunas veces pongo la piel arriba otras las pongo abajo con mucho cuidado que no se me vayan a quemar en estos días yo me he dado unas tantas quemas que les voy a enseñar mi gente y vamos a seguir hasta que lleguemos a la parte de arriba bueno ya aquí forré todo el el conejito entonces después de que lo esto forré todo se lleva cinco pedazos así que tienen que comprar dos ok bueno ya lo terminé de forrar se llevan dos de esto ok comprendo le va a sobrar todo esto pero mejor es estar seguro verdad bueno una vez lo forré todo completito lo tiene que quedar perfecto entonces entonces le di un pequeño cortecito de pelo aquí abajo para que se le vieran las patitas ok porque si no no se le ven también le corté un poquito por aquí especialmente donde van sus bracitos y también por el cuello todo todo alrededor del cuello luego de esto guardé un pedacito miren que me salió como si fuera en forma de triángulo un pedacito y ok vamos a ponértelo aquí arribita vamos a ponerle pelito se ve tan cómico ok entonces si quieren le pueden dar su recortito también recuérdense que todo esto es pura fantasía mis amores pura fantasía y miren como va quedando el conejito bueno luego de esto yo cogí un papel lo doble por la mitad vamos a ver si me recuerdo lo que hice lo doble por la mitad ok porque le vamos a hacer un best entonces ya doblado por la mitad así vamos a coger un lapicito por aquí le vas a dar un corte y lo puedes hacer un poquito más grande para que te salga más bonito entonces esto tú lo que haces es que lo recortas y aquí estás haciendo el patrón del best entonces en la parte de arriba del cuello le vas a dar un cortecito hacia abajo para que así le sirva en el cuellito ok y ahí te quedó el best entonces lo mires de aquí a aquí y ya tú ves que va quedando el best entonces la parte de atrás lo que vas a hacer es que vas a medir esto con esto que te quede igual de ancho ok lo vas a cortar vas a sacar el patrón y vas a cortar la parte de atrás en este caso yo se la hice larga y también le das como una un poquitito nada más lo bajas por el cuello entonces una parte va aquí y la otra parte va acá y cuando unamos entonces cortamos lo que sea necesario ok ya hicimos ese patrón yo lo corté en la tela así quedó esto estira mucho esto estira muchísimo entonces lo que yo hice fue que con este hilo no conseguí el hilo gris quería un gris oscuro pero no lo conseguí y con la aguja y el hilo vas a hacerle una línea en el medio como si el beso estuviera cosido ahí y lo queremos hacer así porque yo lo que quiero es que se vea como rústico ¿verdad? ahí entonces te va a quedar el best así esta es la parte de atrás luego de eso vamos a pegar el best al frente con la partecita de atrás a ver cómo nos queda todo esto es pega aquí no hay mucha costura para hacerlo rápido y rústico ¿verdad? y con mucho cuidadito mi gente porque esta telita es bien te quemas de nada se le pasa rapidito 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 y no quiero que se me quemen nada de esto tiene que quedar perfecto en este caso aunque lo vayas a vender porque la verdad que esto a los lados ni se va a notar bueno lo que vamos a hacer es que le vamos a medir el best y vamos a comenzar a ubicar y a pegar entonces lo primero que tenemos que hacer es pegar aquí en los laditos ok en el cuello y después lo adaptamos mejor para pegar para seguir pegando entonces cogemos en el otro lado estiramos porque esta tela estira y pegamos donde está la línea de la cabecita pegamos la línea de el best y vamos a aguantar para que esto se pegue bien para entonces seguir del otro lado y así va quedando ok entonces ahora vamos a acomodar aquí en la parte de atrás entonces decidimos si tenemos que cortar o solamente doblamos porque como el de la forma que es el conejo que es de menor a mayor pues entonces es mejor cortarlo así más para saber donde queremos ver porque no va a quedar así bueno no vamos a pelear tampoco con la tela ¿verdad? ok entonces vamos a ponerle un poquito de pega por aquí y estiramos hacia acá mis clases son largas mis amores porque a mí me gusta explicarle bien lo he dicho otras veces ¿verdad? al que no le guste esto bien largo pues no va a poder quedarse o va a tener que darle skip 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 para ver cómo queda al final y hablando un poquito recuérdese de darme unos deditos arriba cuando ustedes hacen eso como había explicado antes me ponen en los laditos y así pues en el futuro puedo tener más personas que se unan a a nuestro canal porque ustedes también si no fuera por ustedes pues sinceramente pues no había nada entonces ahora vamos a ponerle un poquito de pega por aquí miren a mí algunas veces estas cosas se me vienen a la mente el mismo día ¿sabes? yo cojo inspiración de lo que sea hasta de un conejito que haya visto en la tienda voy a coger la otra tijera porque esa es la del papel entonces vamos a tratar de cortar esto derechito porque como es nene pues queremos que encortarle mucho su su pelito y como le dije no tiene que quedar perfecto porque yo lo podría hacer de miles de maneras pero esta es de las más fáciles que yo he encontrado entonces si los pelitos quedan muy largos por aquí pues le damos sus recortitos así quedó por atrás y así quedó por el frente entonces quería hacerle un lacito que con el mismo que habíamos cosido aquí ahorita le podemos hacer un lacito lo que tenemos que hacer es cortarlo un poquito para que no sea tan grande las patitas y entonces ahorita vemos si lo cortamos más entonces con el mismo hilo viene que el patrón le sirvió para dos cosas con el mismo hilo le vamos a dar alrededor para asegurarlo y vamos a asegurar aquí entonces vamos a medir el lazo a ver si se ve muy grande o no ahí está el lazo me gusta que se vea así bien grande pero vamos a cortarlo un poquitito más y vamos a pegar y así se va viendo el señor conejito y tengo un corazoncito y le vamos a hacer un botón y se lo vamos a poner aquí ese es el botoncito de el vest y vamos a pegar por aquí este corazoncito bueno tuve que salir un momentito de la cámara porque mis espejitos estaban locos entonces ustedes empiezan a mirar y a mirar que más le hace falta al señor conejo y para mí que le hace falta un poquito más de blush y vamos a con un poquitito de blush entonces vamos a descargar aquí un poquito para que no se me hagan los cachetitos demasiado verdad así va quedando entonces también en las orejitas le vamos a poner al señor conejito un poquito de color así se ven y también en las en los bracitos y en las manitos le vamos a poner un poquitito de color porque vamos para la primavera y ahora la gente empieza a coger el sol como yo verdad así quedan las manitos y los bracitos entonces lo siguiente que vamos a hacer es que le vamos a pegar las manitos y los bracitos debería de decir así que vamos a pegar por aquí donde mismo tenía su pega anteriormente tenía las manitos hacia abajo nada más yo se la estoy poniendo un poquito más hacia arriba ok ok va a invitar a su novia porque van para una parada en su carrito esas son cosas que yo imagino mis amores entonces ahorita con un con una pernillita o un cepillo le pueden pasar también en esto y también le pueden poner un poquito de color si así lo desean y también en sus patitas este cepillito de maquillaje y yo lo conseguí también en DT ok y así quedó el señor conejo ok aquí está entonces lo limpiamos bien y todo eso le sacamos todos los hilos miren que cosa más chula ahora les voy a enseñar lo que yo hice con la nena que todavía me falta estoy trabajando en ella el señor conejo ya está muy elegante para su parada aquí tenemos a la nena y la nena hicimos lo mismo le pusimos los ojitos la naricita la boquita se quedó igual aquí le pusimos la tela de donde esto le hicimos la falda que usamos la tela de este mat ok replacement entonces que vamos a hacer con ella miren lo que yo hice fue que usé a ver si aparece ok este tipo de tela pero es más blanca aquí está y la forré toda alrededor en este caso no corté las tirillas simplemente seguí alrededor alrededor entonces ay caramba lo pegué aquí corté el exceso no se veía bonito entonces a la parte de abajo le hice una tapita lo que hice fue que puse el conejo aquí le pasé el lápiz marqué corté un poquitito más grande para doblarle las orillitas ve entonces dejé esto aquí abierto le saqué los piecitos se los corté por eso se ve más chiquito que el otro entonces una vez pegué todo esto alrededor para que se viera bonito entonces le puse los piecitos por ahí por las patitas y se las pegué entonces ahora corté un pedazo de la tela de de esto que le fuera a servir tú mides más o menos la cantidad de largo que tú quieres ok no puede ser muy largo porque entonces no se ven las patitas ok hay que pelear con ellos para que se queden de un solo de un solo lado entonces después que yo corté aquí al lado corté también entonces le puse un poquito de pega ya este lado estaba con costura ok este le puse un poquito de pega entonces lo que yo hice fue que cogí la aguja vamos a coger este papel ¿verdad? cogí la aguja me viste más o menos así de grande le pusimos más que un delantal entonces empiezas a hacer de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera ok entonces jalas el hilo le haces un nudito y vas a empezar a frucir luego que esté fruncido del tamaño que tú quieras el otro nudito para que se aguante y de la misma de la que te sobró de largo la vas a doblar así vas a cortar entonces se la vas a poner aquí en el cuello para tapar todo lo que tú cosiste y le vas a hacer un nudito a la parte de atrás y se lo vas a pegar ok porque queda este queda así se lo pega y eso fue lo que yo hice con esto ya le digo esto de cubrirle el cuerpito es sumamente opcional entonces como pueden ver le puse un poquito de pelito ahí y ahora vamos a pasarle un poquitito de colorete si tú quieres dejarle los cachetitos así también puedes dejárselos es opcional porque se ven bonitos pero a mí me gusta que queden más esto más coloraditos ok y también le vamos a poner en sus manitas y brazos así ellos se ven con más vida mis amores digo eso pienso yo en mi imaginación entonces no creo que en la orejita se ve mucho pero vamos a ponerle también un poquito porque esto es pura fantasía y ahora en sus patitas y porque no se puede quedar atrás y aquí abajo en la barriguita aunque no se vea pero el que le hace la falda dice mira bendito si tiene también mira ahí tiene esto entonces ahora vamos a decorarla se recuerda la cabecita que cuando yo se la enseñé estaba media feita verdad bueno vamos para ahora lo que es lo más que a mí me gusta que es adornar a la muñequita que conseguí esta florecita verdad entonces vamos a ponerle vamos a ponerle una aquí déjame ver si esta se ve bien porque no quiero que se vea demasiado grande que vamos a ponerle una en su cabecita para que se vea ella bien chula entonces cogemos las florecitas no sé cuántas le vamos a poner le voy a ponerle una más atrás y otra más al frente ay dios mío se está viendo tan bella entonces esta se la vamos a poner aquí debajito miren si yo tuviera todas mis cosas ya organizadas de hecho olvídate que iba a ser más lindo todavía pero no tengo eso todavía súper organizado porque es que tengo que organizarlo todo afuera en el storage miren cómo se ve qué vida verdad ok y aquí está señora o señorita conejita entonces empezamos a jugar a ver qué conseguimos para ponerle pero no le podemos poner mucho aquí a la parte de abajo porque ellas van a estar o ellos van a estar en la canasta que vamos a adornar en unos momentos ahora vamos a comenzar a decorar la canastita esta es como si fuera un wheelbarrow donde se coge piedras y cemento y cositas así ok yo quiero que se vea de este frente así vamos a ver si así ok entonces lo primero que vamos a hacer vamos a ponerle un poquito de moss que también es del DT pusimos los los novios aquí porque van para una parada miren vamos a ponerle la manito ahí encima ay yo tan lindo yo se los voy a enseñar de frente ya mismito ok vamos a coger un poquito de moss y lo vamos a poner por aquí les voy a decir que si se hace demasiado revolú y cosas así le pueden echar spray ok es un poquito nada más no hay que este echarle demasiado vamos a echarle un poquito por aquí atrás también esa parte no se va a ver pero yo sé como yo soy después que yo empiece a conseguir todas mis cosas voy a como se llama le pongo dos o tres cositas más bueno entonces cogí esta vamos a ponerla de esta manera esta flor yo creo que esta es la flor de un palito que hay aquí que se llama dogwood que tiene una historia bien bonita yo tengo uno en mi patio entonces lo vamos a pegar ya mismo van a ver ok se ve divino porque es como rústico y le cae mucho a la canasta ahí ok comenzamos a pegar y ahorita yo le pongo un poquito de mosaic para que no se vea la esto la pega le ponemos por aquí también y tenemos que darle un poquito de tiempo para que esa pega se seque y seguir hacia adelante bueno bajé la cámara para que se vieran mejores las las flores que ya yo le puse aquí si se dieron cuenta no tuvimos que usar el foam de floristería ok entonces ahora aquí le vamos a poner un lacito de rafia bueno aquí en esta puntita le vamos a poner un lacito de rafia bajé la cámara para que ustedes puedan ver mejor lo que yo estoy haciendo ok ok entonces luego que esté ahí pegadita trabajamos con ella ok entonces empezamos a abrir el lazo y aquí le podemos poner una flor y estas son del DT ok estas son del DT ahora se ve mejor ¿verdad? entonces vamos a coger estas otras este zanahoria y se las vamos a poner por aquí al lado ya tiene una es de esta misma matita no sé creo que lo va a tener que desbaratar porque se va a ver muy muy grande así que vamos a cortarla y empezamos a poner por aquí no tenemos ni que pegar cogemos otra por acá entonces conseguí estas hojitas son de este de esta rama y esta rama yo la conseguí en Dollar General ok se usa mucho se está usando mucho este tipo de hojitas así vamos a buscar la que esté más bonita y que no sea tan grande y la podemos ubicar por aquí entonces vamos a coger de estas ramitas donde estaba la zanahoria y comenzamos a cortar y ponerlas por aquí para hacer como si fuera un jardín miren que bonito se está viendo sin mucho no hay que ponerle tanta cosa ramita por acá si se empieza a caer en la zanahoria pues lo que tenemos que hacer es esto ponerle un poquito de pega entonces vamos a coger una ramita de esto y la vamos a poner por aquí entonces estas otras ramitas empezamos a ponerlas por aquí para que esto no se vea tan vacío a pesar que cuando depende donde la pongamos pues no en verdad no se va a ver mucho yo no las estoy pegando porque para cuando vaya a guardar esto me quiero quitar los conejitos entonces guardarlo esta es la parte de atrás lo que ustedes están viendo ahora vamos a ponerle dos o tres entonces como estas hojas son grandes pues la ponemos por aquí para que se vea más lindo la parte de la espalda no lo tienen que hacer eso soy yo que soy maniática parece como si fueran hojitas de lechuga verdad ok ya aquí se ve bastante decente como digo yo vamos a mirar y a mirar a lo mejor luego le pongo unos huevitos verdad pero por el momento me gusta así lo que voy a asegurar un poquito son estas zanahorias para que no se bajen tanto porque hay un huequito y se está bajando y esto es todo ahora yo se las voy a enseñar para que vean todo el proyecto ok se me había olvidado decirles que le pusieran el pompón para la colita ok aquí está la del nene y aquí está la de la nena por aquí por aquí por aquí por ahí está la de la nena así que recuérdense en ponerle la colita con un pompón bueno ya aquí les estoy enseñando como se ve la pareja de los conejitos de Dollar Tree como los podemos arreglar y como los podemos poner en un arreglo no tienen que hacer este último paso pero yo para darle la idea si tienen una canasta en su casa no tiene que ser este tipo de canasta pueden ponerlos encima también ok entonces se lo voy a enseñar un poquito más de cerca para que ustedes vean todas las flores que le pusimos como se ve por atrás ok miren esas caritas que cosa más hermosa y este es el otro lado ustedes pueden ponerle menos pueden ponerle más pueden dejarlo solito esto pero tienen aquí muchas muchas ideas de cómo poner y hacer sus conejitos hoy esta pared que ustedes están viendo me la hizo mi esposo en el craft room como le había dicho en el otro este hall que yo lo había hecho yo no he terminado con el cuarto pero empecé a usarlo para poder grabarle cositas a ustedes ok bueno mis amores recuerden suscribirse si eres nuevo mira todo lo bonito que puedes aprender alte también aprendes cocina rieguen la voz mis queridos amigos compartan para que este canal siga creciendo se me está quedando estancadito otra vez necesito su gran ayuda los quiero mucho cuídense mucho que Dios me los bendiga muchos besitos muchos abrazos y nos vemos pronto y este es el primer proyecto de la primavera de Pascuas del 2021 bye bye chau 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 Gracias por ver el video